Digo que te quiero y que te amo Entre más pienso en ti más me enamoro Yo soy el más feliz del mundo Estando junto de todo el más hermoso Digo que te quiero y que te amo Y no me cansaré de repetirte Que te quiero y que te amo Que te gusto y que te extraño Y que estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo Te digo vida mía que estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te gusto y te extraño Te amo, te amo, te amo, te amo Y entre más pienso en ti más me enamoro Yo soy el más feliz del mundo Estando junto de todo el más hermoso Digo que te quiero y que te amo Y no me cansaré de repetirte Y no me cansaré de repetirte Que te quiero y que te amo Que te gusto y que te extraño Y que estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te gusto y te extraño